Hola familia, hoy vamos a explicar cómo hacer una rosa de azúcar de insomal. Trabajar con insomal es muy sencillo. En una sartén pondremos 100 gramos de azúcar y una cota del colorante que queramos. Podemos ponerlo ahora cuando se derrita el azúcar. No hace falta añadir agua. Vamos moviendo el azúcar hasta que se derrita y empieza a hervir. Tenemos que alcanzar una temperatura de 150 grados. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora lo pondremos en el molde de silicona y esperaremos a que sea enfrío. Una vez frío ya estará listo para usar. Lo desmoldamos y así es como queda.